¡Hey, vintugues! Bienvenidos un día más a mi canal. En el día de hoy toca capitulito rico, rico, rico. Tendrá un huevo... A ver, aquí he oído un zombie. Es probable que estén por aquí fuera, fijaros. No me gusta hoy, noto algo en mi ratón que no me termina de convencer. Lo veo poco fino, ¿no? Pero bueno, vamos a tirar de momento en el capítulo y si veo que esto se... Porque quizás solo sea una visión mía, ¿vale? Venga. Hoy he estado hablando con mi novia y quiere que vaya a morir, básicamente. Quiere que vaya a la TNT, así que yo como buen mandado, pues a la TNT me voy. Vale, tengo... Me faltan bloques, pero... Ah, no. ¿Qué bloques? Dice. Pitito, por favor. Vale, vamos a ver. No tengo pico, eso sí que lo necesito. Vamos. Vale, me llevo este mismo de momento. Los cubos sí que los voy a dejar porque no los necesito. Al menos no los necesito a vos de pronto. Vale, y luego sí quiero pescar. Y diréis, ¿para qué pescar? Bueno, pues os acordáis de los gatitos que había por aquí. Os quiero domesticar uno. Vale, y quiere también que vaya al esqueleto. Lo primero, el primer orden que voy a llevar, para que no se quede en el tintero si me pasa algo y tengo que repetir varias veces, es ir a la TNT. Vale, aquí está. Vale, voy a ir hacia esa puerta. Desconozco si en esa puerta será puerta como tal o si no será nada, básicamente. Ahora lo vamos a ver. Vale, vamos a hacer una cosa. Aquí un poquito de lo que es solapilla base. Que no queremos pillar. Vale, vale. No, sí que es... Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir un momento a por antorchas. Venga, eso un segundito. Y vamos a ahorrar en salud. Mira, ha aparecido una araña. No me va a arriesgar a quedarme en el canto. Voy a entrar por aquí y le voy a petar. Vale, perfecto. La hemos petado. ¿Alguna araña? Pero tío, ¿qué pasa aquí? Que tengo... Vale, venga. Pillaremos antorchitas que las tenemos que hacer porque, si no me equivoco, no tenemos. Efectivamente no tenemos. No. Bueno, pues esto es fácil. Tengo unos pocos palos. Tampoco es que tenga muchos, pero sobra. Para una puñadita de antorchas. Tampoco es que aquí haga falta la marimorena, ¿no? Con tener 12, yo creo que vamos a ir bien aquí. Vale, ahora no he dado toda la vuelta. Que siempre ando dando vueltas. Doy más vueltas que una noria. Venga. Lo primero. Vamos a poner antorchas aquí. A ver. Madre mía lo que hay aquí abajo. Vale, efectivamente, el objetivo de mi novia era este. Quiere verme morir. Vale, me lo ha dicho muy clarito. Pero yo soy un hombre precavido. Y ya sabéis lo que dicen. Que hombre precavido vale por dos. Vale, vamos a esperar un segundo que pase aquí por la calle. A ver. Voy a poneros bien las antorchas. Que quiero que veáis. Vale, vale. Madre mía lo que hay aquí, colega. Madre mía. Madre mía. O sea, habéis visto eso, ¿verdad? Yo también lo he visto, también. A ver si... A ver si pasa el autobús dichoso. Porque me cago en los ruidos. ¿Qué hacemos? ¿Nos arriesgamos, chavales? ¿O qué? Venga. Vale, vale. Venga. Pero gorda. Vale, me pongo los bloques. Me voy a una esquina. Vale. Voy a pillar. Voy a pillar, pero de una manera... Cago en la leche. Vale. Lo que viene... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Niño, niño. ¿Qué me está montando al pollo? Chico, chico. No, espérate que me mata en mi propia casa. Una mierda zombie. Chiquinín. Encima... Me mate, venga. Mátame. O sea, total... No, no. Mátame, mátame. Venga. ¿Has desaparecido? No, sigue ahí. La madre que lo parió. Pero tú, tío. Tío, qué bromas están. Es la primera vez que veo un bicho montado en un pollo. Vale. Lo que voy a hacer... Un segundo. Un segundo. Porque es que si no... A ver. A ver, voy a posar momento porque me van los FPS un poco regulinchi. Vale, ahora sí. Ahora sí que sí. Vale, vale. Ahora sí, jodo. Qué diferencia, tío. Es que la verdad que me iban los FPS... Veía la cosa un poco lagueada. Vale, tengo aquí todas mis cosas. Ahora esto va a ser un poco complicado porque tengo que bajar a por ellas sí o sí. Vale. Bien. Bien, bien, bien. Pitito. Pillo aquí. Sé que voy a pillar otro... Madre mía, tío. ¿Para qué hago caso a mi novia? Yo de verdad no sé por qué. Vale. Espérate que igual no pillo, eh. Espérate que igual no... Sí, sí. Pillar pillo. Pillar pillo. Pero por este, eh. No por otra cosa. Espérate, espérate que no pillo. Que no pillo. ¡Uy! ¿Por qué poco me cago en la leche? Pues me voy a pelo. No hago caso ni a la araña esta. Venga, venga. Cada vez que muero es normal que me bajen un poco los FPS. ¿Vale, chavales? Tranquilos, fijaros que cuando salgo de lo que es el spawn, mejora muchísimo. Vale. Pero es porque quiero hacerlo todo muy rápido y pues mi ordenador tampoco es un pepino, ¿sabéis? Es lo que tiene ser pobre. Vale. Pillamos todo esto. Tranquilos, tranquilos. Vale. Venga. No estéis tan tranquilos, ¿no? Que ahora me tengo que cambiar y me quiero poner la espada. A ver. Vale, espera. Ya. Solo quería localizarla. Aquí, aquí. Venga. Y ahora vosotros dos no tenéis nada que hacer, chavales. Ah, que ahora sois tres ya. Vale. Spawn roto. 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 ¡Vamos! 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 Bien. Tenemos tres antorchas. Vamos a ponerlas por aquí. Que luego me decís que no se ve bien. Tampoco es que se vea una barbaridad con la antorcha, la verdad. Pero bueno. ¡Hola! ¿Y esto qué tiene? Protección contra explosión. No es gran cosa, pero ya solo por llevar esto y esto y esto. También de protección dos. Está súper bien. Y el arco... Ese arco. Madre mía, qué bueno es. Bueno. Pues en la TNT, a bode pronto, no hay nada más. He sumado dos muertes. Esto me lo llevo porque necesito reventar TNTs. Y para conseguir el logro... A lo mejor reventamos... ¿Qué cojones? Reventaremos la TNT dentro de la TNT. Sí, 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 sí. Vale. Vamos a pillar aquí. Vamos a comer. Lo primerito, lo primerito. Comemos... Ah, mira. Ahí hay un cofre. Ese no lo había visto yo. Pues venga. Pillamos los bloques estos por aquí. No debería haber tirado la arena. Pero qué cojones. Estamos sobrados. Venga. ¿Qué susto me ha dado el bicho? Joder. Vale. Venga. Aquí. Perfecto. Perfecto. A ver. Que aquí hay que tener un máster para cruzar de lado a lado. Bien. ¡Uf! Madre mía. Pues ha merecido la pena venir. Ahora, ¿qué decís? ¿En la parte alta habrá algo? Creo que deberíamos... Sí, deberíamos de mirar. Sí, sí, sí. Sin duda. Para bajar, pues tenemos que picar porque tenemos pocos bloques. Vale. Ay, es que esto es una doble capa, ¿eh? Ah, no, no. Vale, vale, vale. Pensaba que era... Sí. ¡Ay, va! Que encima de la TNT hay un pollo. Pues vamos a mirar el pollo. Porque ya sabéis lo que dicen. Pollo, pollo. Disco. ¡Plas! Logro. De lujo. Vale. Tenemos el disco. No creo que haya nada... Vale. Aparte de... Vaca perdida. Vale, vale, vale. No, pues tranquila. Encuéntrate. Encuéntrate. Vale. Pues ya aquí vamos a mirar. Si es que no tengo bloques. Madre mía. Me faltan bloques por todos lados. Eso me falta... Me pasa por hacer caso... ¡Uy! ¿Qué hace el niño? Ah, venga, venga, venga. Espérate. ¡Cállate! Ahora, venga. Y te pillo los huesos. Vale, pues no hay nada más. Las vacas perdidas las vamos a dejar aquí. Quien se... A ti te va a estar bien. Toma por culo. Seguramente habría que hacer algo con ellas. Pero bueno, no pasa nada. Bien. Nos vamos para abajo. O igual, espérate. Si... No hace falta dar toda la vuelta. Perfecto. Hay que apurar el espacio. Diréis, pero los bloques... Pues también tenéis razón. Los bloques debería cogerlos. Ahora bien. Tengo una idea que es más productiva. Y ahora os vais a dar cuenta cuál es. Grito un poco más. Madre mía, tío. ¿Qué pasa con los enemigos? De verdad, eh. Pero qué... ¡Olo, olo, olo! Pero qué pasa. Madre mía. Grito un poco más porque se oye mucho ruido de fondo. Es inconsciente. Intentaré eliminarlo. ¿Vale? Pero bueno. Vale. Dejamos las dos en del Pearl. A ver. ¿Tenemos Pedernal? Tenemos esto. Qué pena no tener Pedernal. Si no, nos haríamos un mechero para explotar las TNT. Porque tampoco... No tengo mechero y tampoco tengo Restore. Bueno. Tengo una antorcha de Restore. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera, espera. Espera que esto puede ser... ¿Cuántas hay que reventar? Seis TNT. Tengo cuatro y dos aquí, si no me equivoco. A ver, a ver, a ver. Dos aquí. Vamos a probar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reventar una T. Una T. Sí, una T. Una TNT dentro... O sea, seis TNTs realmente. Dentro de la TNT. Venga. Madre mía, como me gustan las explosiones. Esto va a ser un caos, ¿vale? Me da miedo y todo. Tenemos que salir sin perder el tiempo, claro. No, el bloque de la piz... Madre mía. Vámonos, vámonos. Fuera, 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 bicho. Fuera. No, si es que... Madre mía, pero no he completado el reto. Madre mía. Me río por no llorar porque he perdido toda la espada, ¿sabéis, no? Lo que viene siendo perder la espada. Mira, me está poniendo negro tanto autobús, de verdad, ¿eh, chicos? Bueno, me da igual la espada. Tengo Iron. Me puedo hacer una espada incluso mejor, ¿sabéis? Es lo que menos me preocupa. Vale, pillamos comida. Lo que hemos perdido ha sido la pechera y eso que acabamos de encontrar. Pero no pasa nada. Tranquilos. No vamos a perder la calma. Necesitamos madera. Se está haciendo de noche. Por lo cual vamos a esperar a dormir. Ya están reduciéndose los FPS otra vez. Yo no sé. Aquí, en esta zona, se reducen mucho, mucho los FPS. No sé por qué. Venga. A ver, ¿me dejas dormir ya? Vale, ya me deja dormir. Esperamos al día siguiente. Obviamente. Madre mía, señor. ¿Para qué habré hecho caso a mi novia, de verdad? Os lo digo, ¿eh? Todo esto no puede ser. Vale, pues me voy a por madera. Claro, es que sin madera no tengo nada que hacer. Recuerdo... Bueno, ahí hay un fajo, en realidad. A ver, aquí creo que había bastante madera. Si no la cogí, que es posible. Fijaros que me he caído... Por un hueco de mierda. Por la explosión del creeper, ¿sabéis? Mira, sí, sí. Aquí madera se acorre. Vale, vamos a coger un buen puñadito de madera. Tampoco una barbaridad. Porque quiero que esto vaya rápido. Me quiero ir de aquí, directo al zombie. O sea, al zombie, sí, al zombie. No, miento. Al arquero, perdón. Y bueno, pues nada. La verdad es que está teniendo un super apoyo la serie. Es una pasada. O sea, los likes y todo tiráis a muerte. O sea, que me alegro. Estamos a 27... Cuando estaba haciendo este vídeo. A 27 personas de los 1.000 suscriptores. Es una burrada. Sobre todo es una burrada de promedio. Personas que me ven a... A visitas, ¿no? Porque... Uf, aquí no me fío de hacer esto. Espérate. De personas que me ven a los suscriptores. Porque ya sabéis que puedes tener un millón de suscriptores. Pero a lo mejor no tienes un millón de visitas, ¿no? Tienes 200.000. Bueno, pues yo estoy teniendo un promedio de... Tengo menos de 1.000. O sea, que estoy contento. Estoy contento. Vale. Vamos a ello. Hacemos unos palitos. Y hacemos así. Por aquí, por un lado. Espada. Que es... Vamos, esencial. Debería hacerme... ¿Cómo me lo va a hacer? Me debería hacer. Por aquí, por un lado. Pico. Que me lo hago de piedra. Porque no me hace falta más. Y... Tengo que hacer dos palos más. Por desgracia. Y... 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 ¿Qué era lo otro que quería? Ah, un hacha. Un hacha, o de pronto no me hace falta. Vale. No me hace falta. Vamos a dejar aquí los palos. Porque siempre los podemos necesitar. Y ahora que tenemos madera. Pues apuramos para hacerlo. Vale. Y nos vamos. Con el inventario vacío. Pero bueno. Lo importante lo hemos dejado. Que era la senderpelle y demás. Ahora sí que sí. Nos vamos a este gacho. Madre mía. ¿Qué hago yo? Mi novia se va a partir el culo. Está claro. Pero a mí no me hace ni gracia haberme muerto. De esa manera. Ahora bien. Hemos completado el reto. Que eso era una parte importante. Y oye. Pues para ello hemos muerto. Pues tampoco pasa nada. No es el fin del mundo. Vale. ¿Sabéis lo que es el fin del mundo? Que no llegue con los bloques. Ah, mira. Llego. Uy. Madre mía. Que me ha dado un jetazo esto. No. De hecho creo que ha sido lag. Vale, vale. Sí. Ha sido lag del servidor. Si no me equivoco. Vale. Aquí. Bien. Vale. Perfecto. Necesitamos unos pocos bloques más. Y diréis. ¿Para qué pitito? Bueno. Para llegar a la parte de arriba. ¿No? Bien. Esto se coge echando leches. Si todo fuese tan rápido. Ya veis. Pin. 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 Bueno. En la parte de arriba y en la parte de abajo. Desconozco si habrá algo. Ahora vamos a mirar. A ver. Quiero mirar desde aquí. Porque no creo que haya nada. Sinceramente. Vale. No hay nada. Así que tapamos. Que soy tan torpe que seguro que caigo. Vale. Vale. Venga. Subimos. Bien. Estamos ya casi. ¿Veis? Que es fácil así. Madre mía. ¿Qué tal? Sí. Niño. Madre mía. Fijaros lo que me ha faltado. Para que me peten. Mira. Madre mía. Madre mía. Tranquilos. Ahora se abrió un agujero. Esto es lo primero que quiero hacer. Tranquilos. Para que veáis. Así. Ya está. Ahora veis mejor incluso que un antor... Madre mía. Esto sí que es importante. Aunque he perdido la cubierta. Oh. Iron. Iron. Esto nos viene de perlas. El iron siempre viene bien. ¿Sabéis? Ya ves. Encima dos. Me puedo hacer una armadura completísima. Que no me la voy a hacer porque... Bueno. Sí me la voy a hacer. ¿Qué cojones? Vale. Pues ya está. No, no. Tiene que... ¿Esto es la cabezota? Sí, sí, sí. Pues ya está. Pues vaya. Voy a subir a la parte de arriba del todo. Por si acaso... Vale. No. Eso es piedra de sal de laverno que no se puede picar. O sea que... No hay nada a voz de pronto. Vamos a hacer una cosa. Vamos a picar un poco. Y vamos a subir por el costado. Porque me quedo con las ganas de saber... Ah, no vale. No es... Es... No... Espera. Dame un segundo que piense. No me acuerdo. Ahora cómo se llama eso. Bueno. Es igual. Que es una cosa que no se puede picar. Es... Madre mía, eh. Qué problema de... De palabra. Madre mía. ¿Cómo se llamaba esto? Ay... De verdad, eh. ¿Os podéis escribir? Que no me acuerdo el nombre. O sea, esto... Me falla la memoria. O sea, mala, eh. Vale. Pues no hay nada. El próximo día igual vamos allí. Sí. Y otro día tenemos que subir ahí arriba. Vale. No es que no vayamos a hacer nada más hoy. Que sí que vamos a hacer... Macho, que no me acuerdo el nombre de esto, eh. Se me ha olvidado ahora por completo. Esto, cuando mojabas la lava... Salía esto y no me acuerdo ahora del nombre. ¡Osiriana, macho! De verdad. ¡Oh! Qué tontería. ¿Sabéis eso cuando se te cruza una palabra y... Que oye, que quieres acordarte y no puedes? Vale. Voy a hacer una cosa. Voy a ir hacia el brazo. Porque me parece extraño que los brazos... No haya nada. Voy a mirar. Vale. Que seguramente no lo haya. Efectivamente no hay nada aquí. Pero tenemos maderita a diestro y siniestro. Vale. Pero bueno, la madera la cogeré yo fuera de cámara. Porque no quiero entreteneros aquí con tonterías. Vale. ¿Creéis que si salto ahí...? Bueno, no. Para, para, para. Para, que me conozco bacalao aunque venga disfrazado. Vale. Aquí. Vamos a hacer una cosa. Que hombre precavido. Vale. Por 18.900. Vale. Me tiro por aquí. Vale. Ahora sí que sí. Bien. Bien. Y bien. Vale. Hemos completado el reto. Vamos a mirarlo de todas formas. Si nos lo ha marcado o hay algún bug. Pero... Las flechas. Vale. El aire. Bien. Bien. Hacemos pechera. Bien. Hacemos pantalones. Bien. Hacemos... Casco. Casco. Y hacemos botas. Y no hartos con esto. Digo, vale. Como me sobra iron que no me lo... No lo necesitaba. Pues me voy a pillar. Y me voy a hacer... Un hacha. ¿Y qué cojones? Me sobran tres. Pobre. Pues nos hacemos un pico. Hay que aprovechar el iron, chavales. Y la verdad que mejor he aprovechado. Que para esto... Creo que nada. Vale. Vamos a subir un momento ahora los cultivos. Dando un segundo. Que hacemos así. Madre mía. Que explosión. Me ha pegado en toda la... Por culpa de Ad. Por hacer caso. Es que encima lo peor es que se estará partiendo el culo de mí. Pero no pasa nada. Yo qué sé. El amor. Vale. Tenemos que comprobar... Sí, efectivamente. Se ha tachado lo de las TNTs. Se ha tachado lo de los pollos. Criar vacas. Vamos a terminar ese reto. Fijaros. Hemos completado... Hoy... Ya tengo título para el... Para el vídeo. Completando retos. Vale. Vámonos a las vacas. Un momento. Está haciéndose... Parece de noche. No lo tengo claro. Menos mal que he conseguido arreglar los problemas de los FPS. Porque al principio... Vale. Aquí hay un problema. Tranquilo. 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 Vale. Tranquilo. Vale. Una. Hay que esperar cinco segundos. Ahora nos la dará. Tal. Pasan cinco segunditos. Nos hacemos los loquitos. Venga. ¿Ya habrán pasado? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Venga. Ahí están chingando. Y en teoría habremos sacado los retos... De criar vacas. O sea, la mierda esta de criar vacas. ¿Cómo? Chaval. Pero he criado vaca yo aquí. ¿Qué me dices? Fijaros. Ah, vale. Ahora. Ahora. Pues ha habido una ahí que ha dado un pequeño bug. ¿Eh? Y cinco segundos habían pasado seguro. Vale. Pues hemos completado otro reto. La verdad es que hoy la cosa funciona bien. Hemos muerto un par de veces. Que tampoco. O tres. Tampoco es demasiado trágico. Quiero decir. Es una cosa normalita. No ha sido un episodio de muertes a tope. Pero bueno. La verdad es que prefiero morir menos. ¿Qué retos nos faltan? Hemos completado esto. Criar seis cerdos. Los cerdos... Vamos a mirar los cultivos. Como podamos criar seis... Hombre. Podemos criar dos. Madre mía. Qué susto me he dado. Con el silbidito. Venga. Vamos a ver. Tenemos por aquí unas zanahorias. Que volvemos a plantar. Obviamente. Tenemos por aquí otras zanahorias. Polvo de huesos no tenemos encima. ¿Verdad? No. Vale. Tenemos trigo. Que no es gran cosa. Pero... Volvemos a plantar trigo. Perfecto. Estos cultivos fuera de cámara seguramente los amplíen. Vale. Bueno. Pues no es gran cosa. Pero... Ya tenemos algo. Realmente tenemos para... Para criar un cerdo. ¿Sabéis? Pero... Y por criar uno, ¿no? Bueno. Realmente... Estaría bien... No sé cuántos minutos de grabación llevaré. Pero... Vale. La pena es no tener un pedernal, tío. Si tuviera un pedernal... Bueno. ¿Haríamos ahora? Ahora mismo... Ah, bueno. Sí. Bueno. Podría hacerlo del nether. Realmente. Oh, mira. Es verdad. No se ha enseñado cómo ha quedado la TNT. Fijad cómo ha quedado. Fijaros, ¿eh? Vamos. Espero que no tuviese nada que ver con el pitorro ese. Bueno, 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 bueno. Que esto está interconectado. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo? ¿Cuántos bloques llevo? Llevo 10. Yo creo que llego, pero... Espera, espera. Nada, claro, pero luego hay que subir luego. Quieto, quieto. Pedrín. Pedrín. Vale. El próximo día sí que lo vamos a hacer. Vamos a ver con el próximo episodio. Lo hacemos hoy. Vamos a dormir. Llevo 16 minutos. Pensaba que llevaba más caos. Y no paro de hacer cosas, realmente. Venga. Venga, que estoy nervioso. Que quiero ir. Quiero ir, quiero ir, quiero ir. Y yo estaba mirando a ver los bloques, pero no. Bloques no hay. Venga, déjame dormir ya. Venga, venga. Vámonos a ir a por madera ahora. Y nos vamos a través del redstone. Y yo creo que en el pitorro os tiene que haber algo por narices. O sea, ahí tiene que haber, aunque sea una tontería, pero algo tiene que haber. Bien. Vale. ¿Qué iba a hacer yo ahora? Ah, vale, vale. Sí, 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 sí. Me voy a la vaca un segundo. Que en la vaca hay bastante madera. Sé que también hay en el moñigote este, pero que... Mira. Este carro. Al culo. Bueno. Se ha tirado de miedo. Se ha tirado. Vale. Vamos a pillar aquí. Madera de sobra. Por lo menos, pues para ir y volver. Que no queremos riesgos innecesarios. Venga. Que es que sí, claro, tirarse es muy fácil. Y yo iba decidido, vamos, de hecho. Pero luego hay que volver, chavales. Y si no, mal tema tenemos. Vale, hay 40. Tampoco es que vayamos muy sobraos. Vale, aquí hay otro cacharrote. Que serán 44. Lo he dicho, no es que vamos... Joder. Venga, que serán 48. Venga, oye. Yo creo que con esto nos da para... Y si no nos da, me jodo y ya está. Que yo quiero ir. Venga. Vámonos para arriba. Estamos al bordecito de llegar a los 1000, chavales. O sea, estoy súper contento. Súper, eh. Cuando digo súper, súper, súper a tope con la copa. Vale. Vamos a ir por aquí. Porque vamos a gastar menos bloques. Y si bajo aquí es un riesgo. Pero gastamos muchos menos bloques. Ahora que nos viene un arquero por detrás. Y nos mete un cebollazo. Y hemos plegado. Pero bien. Vale. Es que aquí hago conexión. Fijaros. Y ya. Esto lo vamos a tapar. Ya. A modo prevención. Venga. Y nos vamos por aquí. Por aquí. Bien. Vale. Hay que ir precavidos. No vamos a andar haciendo parkour cuando no hay necesidad. Vale. Ahora esto... Y espérate que no. Encima no va a haber nada. Acuérdate de lo que te digo. Que he venido para nada. Hombre. Hay lana. Hay... Y ya está. Poco más. Madre mía. Hay piedra. Ah. Uf. Vale, 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 vale. Pensaba que había venido para nada. Un disco. ¿Cuántos discos nos quedarán? No sé cuántos nos quedan, la verdad. Pero el reto... Oye. Pues la verdad es que la cosa de completar retos hoy ha tirado de muerte, eh. Y en realidad el capítulo está quedando muy guapo. Porque, oye, hemos muerto. Pero... Pero... Que está muy bien. Cojones. Hasta de lujo. La va a pillar esta piedra. Porque la piedra, ya sabéis, que siempre nos viene bien para todo. O sea, la piedra nos viene al pelo a poco. Y fijaros que tengo conexión de aquí al Enderman. Una conexión directa. Que vamos a dejar hecha. Para el próximo capítulo. Hecha o no. Pero a medio hacer, sí. Porque así en el próximo capítulo. Es llegar y engranar. Madre mía. Me ha faltado para irme al vacío. Pero que no os lo imagináis. Nah, eh. Nah y menos. Venga. Bien. Vale. Fijaros que me pica la curiosidad de entrar. ¿Qué hacemos, chavales? Espera. Vamos a hacer así. Me pica la... Que no puedo evitarlo. ¿Está muy oscuro? Mira. Porque no tengo antorchas a mano. Ya, esto es un yunque, colega. Esto está lleno de yunques. Espérate. El yunque me lo llevo. Si no, si no. Vamos. Yo coño que si son yunques. Espérate. Sé que no me hacen falta tantos. Pero por si acaso. Vale, vale, vale. Si hago agujero por aquí veréis, ¿verdad? En teoría sí. Claro, es que esto es tan negro que no veis nada. Lo vamos a dejar porque yo quiero que veáis. Y no se ve bien. Vale. Entonces me tendré que preparar carbón vegetal. Porque aquí el carbón, la verdad, es que escasea bastante. Vale, aquí. ¿Qué hay? Parte de piedra. Vale. Hay aquí bastante madera. Pero bueno, madera sabéis que tenemos de sobra. Tampoco hace falta estos restos. Que nos podría venir bien. Bueno, nos podría haber venido bien realmente para reventar. Espérate que caemos por la mierda al arquero. A ver. Hombre, en teoría no va a tener tanto alcance. Pero ya me está mirando. Espérate. Madre mía. Vale, vale. Ya no me mata. Ya no me mata. Ojo, ojo. Ojo que hay otro de aquí. Que me mate me da igual. Lo que no quiero es que me tire. Que, vale, es que no te da el umbral para tirarme. Venga. Fijaros donde hay bichos a saco. O sea, se generan a una velocidad increíble. Mira, este. Ah, quítate. Pollas. Venga. Pues yo creo que por aquí lo vamos a ir dejando. La verdad es que no ha salido un capítulo súper largo. Eh, ha salido un capítulo. Hombre, a ver. Súper largo. Agradable de ver es. Porque jodo. Espérate que aún me tiran. Aún me tiran. No. Pero tío, pero, 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 ¿qué es esto, tío? Joder, un flechazo, tío. Me ha plegado. Pues nada, chavales. Lo vamos a dejar aquí. Eso es lo que no entiendo. Veréis que ha habido un minicorte. Pero es que me he quedado hablando a mitad. Pero por una razón muy simple. Porque es que estaba yo aquí y he apretado el F12 sin querer. Que es con el que empiezo a grabar. Y la he liado. Bueno, pues eso. Que es que me revienta. Que por un arcazo, ala, me tiren de repente. Pero bueno. Es lo que hay. Pues nada, chavales. Hemos muerto 400.000 veces. No, realmente hemos muerto 4, 5, me parece. Pero se ha ido un capítulo, guapo. Así que nada, chavales. Un abrazo y espero que os haya gustado.